Hola, mi nombre es Andrés Felipe Martínez, tengo 20 años, soy Selección Colombia y Selección Antioquia de Gimnasia Artística. Quiero dar las gracias a la Liga Antioqueña de Gimnasia y a Indeportes de Antioquia por todo el trabajo y el apoyo que hemos tenido en cuanto a los entrenadores y los diferentes campeonatos. Soy campeón nacional infantil, campeón nacional juvenil, campeón suramericano infantil, campeón suramericano juvenil. En los primeros Juegos Suramericanos Juveniles me gané 4 medallas de oro, participé en los Juegos Olímpicos de la Juventud, clasifique a dos finales. Actualmente soy Selección Antioquia, en el 2015 fui campeón suramericano en la categoría de mayores. Actualmente me encuentro preparando para un Panamericano y para Juegos Bolivarianos, con miras a Tokio 2020. Quería finalizar dándolas gracias a Indeportes por el diferente apoyo que hemos tenido desde el 2006, tanto económico como psicológico, médico. Han tratado de apoyarnos en todos los sentidos para formar deportistas muy integrales.